Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo ayudar al que no quiere ayuda? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero decirles que no basta con uno tener información correcta, de hecho para uno poder ayudar, que es la satisfacción más grande de la vida, ayudar a otro. No hay satisfacción más grande de la vida que ayudar a otros seres. Míralo para que vea en su propia vida y se va a dar cuenta que nada, nada compara con la sensación de poder ayudar a otra persona, ¿no? Pero la primera clave es que uno para poder ayudar tiene que tener conocimiento, o sea dicen por ahí y es verdad que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, o sea una persona puede tener muy buenas intenciones, pero si no tiene el conocimiento correcto sobre cómo ayudar, pues no lo va a lograr. Así que lo que nosotros hacemos en MetabolismoTV o inclusive en el libro El Poder del Metabolismo es tratar de darle conocimiento, conocimiento para que tenga la información correcta y pueda ayudar, ¿no? Lo primero que pasa cuando una persona recibe ayuda es que lo primero que pasa es que se siente feliz, pero luego lo próximo que pasa es que quiere ayudar a otro. Por ejemplo todas las personas que nosotros hemos visto que son ya cientos de miles, que por ejemplo leyeron el libro El Poder del Metabolismo, lo aplicaron a su vida, adelgazaron, controlaron la diabetes, le bajaron la presión, le bajaron los triglicéridos, le bajaron el colesterol, ¿qué es lo primero que quieren? Quieren ayudar a sus seres queridos, pero ahí empiezan a chocar con el problema de cómo ayudar a una persona que no quiere ayudar. Vamos a explicar un poquitito sobre este tema para ayudarle. Si usted tiene personas en su familia que usted quisiera ayudar, seres queridos, hijo, hija, esposo, esposa, abuelo, abuela, lo que sea y lo quiere ayudar, tiene usted que conocer un poquitito sobre el tema de la ayuda. Es un tema del que también hay que aplicar conocimientos, no basta con tener conocimientos sobre el metabolismo, también hay que saber cómo ayudar. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Mire, yo llevo a, qué sé yo, van a ser casi 16 años desde que empecé con el tema este del metabolismo y en las empresas NaturalSlim, tengo 4 en Puerto Rico, hay una en México, se está viendo otra en México, ya pronto abrimos en Costa Rica, en Bogotá, Colombia, estamos abriendo en Panamá, o sea, en las empresas NaturalSlim y tenemos los RelaxSlim en Estados Unidos, que es una empresa que NaturalSlim tiene allá para atender el mercado latinoamericano, allá se llama RelaxSlim, ¿no? Entonces, en todos estos sitios donde tenemos, yo me imagino que en el sistema fácil hay como 70, 80 consultores certificados de metabolismo. Un consultor certificado de metabolismo es una persona que ha sido adiestrado sobre la tecnología del metabolismo. O sea, cuando a una persona nosotros le ponemos el título y le damos el pin ese de consultor certificado de metabolismo, pues es porque Frank Suárez lo está certificando a través del departamento de adiestramiento de NaturalSlim de que tiene la capacidad de conocimiento para ayudar a cualquier persona a mejorar su metabolismo. O sea, no es fácil de ganar ese título, ¿no? Primero, no se pasa con 99, tiene que pasar con 100 o con nada, ¿no? Entonces buscamos mucha gente que le guste ayudar. La clave es que una persona es que le guste ayudar, ¿no? Ahora, luego viene, ok, ahora tienes el conocimiento correcto. Entonces, tú quieres ayudar, tú quieres, vamos a decir que tienes esta persona, ¿verdad?, que tiene problemas, está sobrepeso, está diabético, padece de alta presión, alto triglicéridos, alto colesterol, ¿verdad?, y tú ya adelgazaste, ¿verdad?, y ahora tú tienes aquí unos conocimientos, ¿ok?, como tú sabes que funciona, pues lo primero que tú vas a querer hacer es ayudar a tu ser querido, es natural que sea así. Ahora, cuando tú quieres ayudar, tienes que empezar por reconocer que primero necesitas los conocimientos, eso los adquieres en el libro o inclusive el libro más ver los videos de MetabolismoTV, porque en los videos de MetabolismoTV, que es como una universidad del metabolismo, tú completas los conocimientos que no están en el libro. Entre los videos y el libro tú tienes el conocimiento completo, ¿verdad?, ok. Ahora, en estos próximos días va a salir el nuevo libro que se llama Diabetes Sin Problemas, es un libro grande, qué sé yo, El Poder del Metabolismo tiene 380 páginas, el libro Diabetes Sin Problemas tiene 920, resulta que el tema de la diabetes es un tema complejo, lo han hecho complejo porque nos quieren a todos enfermos para podernos vender los medicamentos, pero eso es un tema para otro día. Pero entonces termina siendo un libro que tiene 920 páginas y explica la diabetes en lo que nosotros decimos en Puerto Rico en arroz y habichuelas, en otros sitios dirían en arroz y frijoles, en palabras sencillas, en palabras de pueblo, ¿no?, te explica la diabetes, que es un tema complejo, pero te lo explica bien explicado. Ahora, si tienes los conocimientos y quieres ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿verdad?, tienes que empezar por reconocer que esta persona acá tiene su propia realidad, ¿ok?, su realidad es lo que la persona piensa que es. Si esta persona ha tratado muchas cosas, la dieta de la sopa, la dieta de la azafata, la dieta de qué sé yo, las críticas de otro, dejar de comer, hacer ejercicio, bla, bla, y si todo eso terminó en un fracaso, obviamente si no, no estaría gordo, no estaría enfermo, no estaría diabético, fuera de control, ¿no?, pues si todo eso terminó en un fracaso, la realidad de esta persona, ¿cuál es?, la realidad es nada funciona, esa es la realidad. O sea que tú tienes que empezar, si tú quieres ayudar a esta persona y tú tienes ya tu cuerpo en orden y sabes que lo del metabolismo funciona y recobraste tu salud y te bajó los triglicéridos y te bajó el peso y te bajó y te mejoró la salud, pero si tú quieres ayudar a esta persona, tu realidad es que esto funciona, ¿por qué?, porque lo tienes la prueba en ti mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad de esta persona?, nada funciona, ¿por qué?, porque fracasó en esto, 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 esto y todo eso terminó en un fracaso. Por lo tanto, ¿por qué razón esta persona que está así va a creer que tú estés así?, hay forma, ¿me sigue?, porque esto es contentura, ¿verdad?, esto es positivismo y esto es negativismo, ¿ok?, nada funciona. Ahora, la primera cosa para saber cuando tú quieres ayudar a una persona es que tienes que primero manejar la realidad de esa persona, la realidad es que nada funciona. Un error grande sería tratar de decirle a la persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, eso lo único que va a hacer es que va a dejar la persona más de ti, eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros consultores certificados de metabolismo. Si tú tratas de ponerte de experto o experta dándole consejo de lo que a ti te funcionó, eso no es real para esa persona, ¿por qué?, porque la persona ya trató lo que él quiso tratar y no le funcionó, ¿por qué te va a creer a ti que lo que usted está diciendo funciona si tú no eres Frank Suárez, si tú no eres nadie, que tengas licencia de doctor y de nutricionista o de nutriólogo o de lo que sea, ¿por qué te va a creer?, no hay ninguna razón. Entonces el primer error sería tú tratar de darle consejo, si le das consejo vas a fracasar y vas a notar que la persona inclusive se aleja de ti, ¿ok? Ahora, ¿cómo entonces ayuda a una persona que no quiere ayuda?, pues la clave para poder ayudar a una persona que no quiere ayuda es preguntarle, no es decirle, preguntarle, preguntarle sobre el tema de ayuda, o sea básicamente serían preguntas como, casuales, como ¿qué persona tú has tratado de ayudar que no pudiste ayudar?, como si no tuviera nada que ver con el tema y puede que la persona notes que cuando tú le preguntas eso, ¿qué persona tú has tratado de ayudar y fallaste en ayudarla o no pudiste ayudar?, vas a notar que la persona se pone todavía más triste de lo que está porque lo que le viene a la mente es toda la gente que ha tratado de ayudar que no ayudó, o sea que lo que le está recordando, si tú le ofreces ayuda en este momento sin antes hacerle esa pregunta de qué persona él falló en ayudar, vas a fracasar y vas a hacer que él fracase, pero preguntarle y dejarle que te cuente, bueno yo traté de ayudar a la tía tal y ¿cuál fue la ayuda que trataste de darle?, pues bla, 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 bla y ¿qué pasó con eso?, no, ella no quiso porque ella es muy terca, bla, bla, perfecto, ok y ¿a quién más tú has tratado de ayudar?, a fulano que era vecino mío, ok y ¿cuál fue la ayuda que le diste?, bla, 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 bla y ¿qué pasó?, no, él nunca me lo agradeció porque esto, bla, bla, bla y vas a ver que esta persona tiene un montón de fracasos, no solamente en ayudarse a él mismo, sino en ayudar a otros, ese es el truco. Una vez que tú discutes suficiente lo que él ha fallado en ayudar, puede que lo notes un poco triste, los ojos se le pongan aguados, lo que sea, vas a descubrir que esta persona se empieza a sentir mucho mejor, pero es porque se siente que tú lo estás entendiendo. Una vez que ya has hablado suficiente de eso, puedes preguntarle, ya después que veas que la persona se siente un poco mejor porque ha tenido la oportunidad de descargar lo que ha fracasado en ayudar a otro, debes preguntarle entonces si ha pensado alguna vez en algo que le gustaría lograr en cuanto a su salud y ¿qué pasa?, al tú preguntarle eso la persona te va a decir, ah bueno pues me gustaría esto, yo una vez quería rebajar esto, lo otro, bla, bla, bla y ahí ya abriste la puerta, es abrir la puerta, la puerta a la ayuda ¿ok?, ok. Entonces esto que le dejo hasta aquí es como el comienzo de cómo ayudar a una persona, vamos a regresar en un próximo episodio para decirle cómo cerramos a esa persona para que reciba ayuda ¿ok?, y esto se lo comento ¿por qué?, pues porque la verdad siempre triunfa, hasta para ayudar hay problemas.